Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Bueno, lo primero, quiero saludar a Ana Hola Ana, que la he visto en una tienda y hemos estado allí bla 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 ¿Verdad que sí Ana? Pues quiero saludar a Ana, que estoy muy contenta Sí, porque vas conociendo gente y estoy encantada de la vida de haberla conocido Y que sí, ¿verdad que sí Ana? Pues nada, encantada de haberte conocido, es verdad Y ya hablaremos, ya nos llamaremos y nos tomaremos el heladito En fin, hoy que me ha venido esta mañana muy pronto Esto, los de Sein son, de verdad, se han adelantado dos días Pero bueno, no hay mucho, pero bueno, tengo aquí de Sein y luego un poquito Porque hacía días que lo estaba pensando y he bajado a los chinos Porque en la ferretería fui, pero no había o era muy caro Yo digo, mira, ya está Bueno, os enseño lo de Sein que me vino ayer Mirad, os lo dije y algunas me... una o alguna, no sé Esto, esta caja, esto lo pedí porque es un cajón Es un cajón, un cajón Voy a ir tirando ahí, ya viene el que más sabe de todo el pueblo Mirad, ¿veis? Es un... esto va así, al revés Eso, creo, sí Es... no, así, porque se abre A ver, no, así Así porque si no se cae Es un cajón, bueno, aquí está vacío, pero es un cajón Y como siempre, se le ponen estas pegatinas Que esto no hay quien lo quite Eh... hay dos Eh... lo miraré No tiene instrucciones Pero bueno, supongo que Irá, ya lo miraré a ver dónde va esto pegado O irá esto al revés Pero es para ponerlo aquí abajo en el escritorio Para pegarlo y... sí, exacto Y yo ponerme cosas que no pesen Sobre todo que no pesen Y que sea lo que más... eh... pues... máscara de pestañas Algún colorete, pero que no pese Y entonces, si me va bien Y es cómodo, pues alguno más me compraré Me compré este Y digo, bueno, lo voy a probar a ver qué tal Por probarlo, habían más grandes, más pequeños Y digo, mira, me compro este Y las dos pegatinas ya lo probaré No, si es que está todo inventado ya en esta vida De verdad, lo digo Y después, ¿qué pasa? Pues yo os lo voy a contar Pues que aquí tenemos a Don Pimpán Don Pimpón Y pues... pues que quieres Pues ya lo he dicho Vas viendo cosas de la casa Y quieres... No, eso no Bueno, eh... volví a pedir Mirad, ¿veis? Y si no pongo esto La cinta esta Que os digo yo Que tiene que estar en todos los hogares Aquí tengo tijeras ahí Porque la cinta esta La ponéis ¿Veis? Yo la he puesto ahí Voy a reforzarlo En el aro Y es que ya estoy pegada Si es que se pega No hay quien lo despegue esto Es que no hay quien lo despegue Os lo digo Y entonces Pues si no en el cajón este Pondré Esto Y lo reforzaré con esto Y no va a caer Es que no va a caer Os lo digo yo Que esto no cae Eh... pues esto Vale Y después ¿Qué pasa? Pedir Mirad Musgo Musgo Para las plantas de mentira Porque ya sabéis Que estoy en plan Plantas de mentira Porque es que Si no, no puedo Mirad como tengo Las tenía bien Las manos Ya os habréis dado cuenta Todo esto ya sabéis lo que es Cuanto más estrés Más nerviosa Más me sale Eh... se me cura Porque esto se me va a curar Pero por si lo veis Es un poquito Diréis ¿Qué tiene en las manos? Esto me sale Se llama Dermatitis No sé qué Pero bueno Que ya me dijo El dermatólogo Que es por el estrés Y se te va a salir Por algún sitio Por ahí Pero se me cura Eh... se me cura Os lo digo por si me lo veis Pues es lo que hay Y esto es el musgo No lo voy a abrir Para ponerlo Para... Eso que me habéis dicho Y compré piedrecitas Lo que pase Compré pocas Pero bueno Musgo Pero para Ahora os lo voy a enseñar Mirad este macetero Es doble Es un macetero doble Por ahí Drena De plástico No quiero Quiero sencillez Pero ¿Por qué? Porque Lleva patitas ¿Y qué ocurre? Ahí tiene los agujeritos Para las patitas Porque se va al comedor En el comedor Ya he puesto una Que no habéis visto Pero hasta que no lo monte No os lo enseñaré Porque no Esto no sé para qué es Y no veo instrucciones Pero bueno Entonces se ponen las patitas No Esto irá así Supongo Sí Mirad Eh... Las patitas Se ponen ahí Sí Efectivamente Esto se quita O yo Eh... Y aquí tiene algo Que lo protege Que habrá que quitarlo Bueno Y aquí está esto Ponéis las patitas Y se queda pues Un... Yo compré este por probar Yo digo A ver qué tal Se queda un macetero Pues Así Mono Mono Pues vale No muy grande Porque no quería Yo digo Son caros Tengo un pelo De acuna En el ojo Desde hace Buah Y no hay manera De quitarmelo Pero bueno Y nada Lo cogí Esto no sé para qué es Una cuerda Ya lo investigaré Porque es que Estará ahí Las instrucciones A lo mejor No lo sé O lo miraré En el pedido Y pedí esto Que creo que me he pasado Tres pueblos y medio O cuatro Eso Y después O sea Es que venden Ya venden de todo Así que Lo pondré con más Pediré más Pedí No Está bien Esta Quiero ponerla con esta La otra Que pedí Que estaba en el recibidor Es de Una Yo la llamo esqueleto Costilla de Adán Pero como ya tenía Costilla de Adán Yo digo Esta vez pido esta Así alargada Que es diferente Y es que hay un montón De hojas Es que Es que Se quedan tremendas Y todo Pesa Y todo esto Para que tú metas Ya lo sabéis Metéis ahí La hoja Ya lo sabéis Y Montáis la planta Y claro Yo la quiero Para aquí Con las paticas A veremos Y el musgo Para protegerlo Lo veo para el comedor Porque Donde está la tele Lo pasa que es muy Esto lo veo muy grande yo A veremos Que pasa Pues esto Este es el pedido Que hice No pedí Nada más Esto lo deseé Por eso Porque Yo digo No lo voy a pedir Para hacérmela A ver esto Para ir haciéndome Pero es que Pero es que pega Lo más grande Vale Y después No me acordaba Y vino Un edredón Pero nuevo Se ve que Sabiendo Que me venía Me compré Me compré En una tienda Un edredón amarillo Y yo el amarillo Pues me lo compré amarillo ¿Sabéis por qué? Yo sé por qué Por la pared Como es gris Y en mi habitación También es gris Dije amarillo y gris Y además estuve viendo Vídeos de combinaciones De color Y el amarillo Estaba muy Amarillo Y me lo compré amarillo Y lo trajeron Yo digo El edredón amarillo Y lo tengo para estrenar Pero es de verano Es de verano Bueno He ido A eso A los Chinos Por eso He ido Porque Primero A la ferretería Pero En la ferretería Es eso O era muy caro O O no tenían O O mil historias Yo digo Pues mira Sabéis que te digo Que al final vas a morir A donde tienen Y tampoco creáis Que tienen mucho Pero bueno Lo que he podido Pues he podido A ver Es que lo estoy sacando Por si hay algo pequeño Que estaba aquí Efectivamente Ya está Esta bolsa Para tirar Es que aquí es la medicina A ver Para Ay Esto me viene bien Para pegarlo también Esto es Pero en chiquitín Eso del cajón Debe estar en algún cajón Porque es el segundo Tercero Que encuentro Esto ¿Veis? Es igual Voy a dejarlo ahí Bueno De allí De los chinos Claro Quiero poner Dos cojines De estos Adornos Poner el edredón Y dos cojines Yo no soy muy amante De poner cojines Porque al final Todo es Pon Quita Esto Lo otro No soy amante Pero bueno Por tener adorno Vale Y he visto Estos tan feos Porque esto es más feo Que el Feo Pero bueno Yo digo Amarillo y este Y digo Pero no me gusta Y he visto Y digo No tienes fundas Y me dice Sí Y me ha enseñado Este verde Yo digo Esto ya me A ver Simple Liso No tiene nada Perfecto Amarillo y verde Perfecto O sea Sí que le irá Y le digo ¿Qué me va a costar más? Este que tiene funda O sea Cogí mi funda Y la funda por otro lado O solamente lo que hay dentro Y la funda Dice lo mismo Yo digo Por si me canso Por le quito esta funda O ya veremos Pero bueno Me ha costado dos euros cada cosa Pues bueno Y he comprado Lo dejo aquí Que está limpito Dos Uno Y dos Uno para cada lado ¿Veis? Dos Pues bueno Así pongo Ahora cuando cambie las sábanas Quitaré el edredón Que hay Que rosa Y pondré el amarillo Y ya está Vale Después he comprado Para esto de las plantas Pasta caro Esto Esto Ya tengo ahí el musgo Esto porque lo tengo que clavar Y ya veremos Pero por tener Esto valía un euro Y yo digo Uno Porque tendré más Dos Y tres De momento tres Yo digo Porque esto Corto un trocito Luego que si encajas Yo digo Pues tres Y tengo Y ya está Después este No encuentro los pintaguñas Y he comprado este Que es así Color Para los dedos de los pies De las manos No De los pies Porque Esta mañana he hecho un pedido así Que ya lo veréis Porque ahora os explicaré No sé Os lo voy a contar Y he comprado Pues este Para los sueños de los pies Ya veis Simple Ese También he comprado Porque le he pedido El tapón Acordaros De que el señor X Me trajo la garrafa De ocho litros De aceite Y lo puse En las botellas Esas Pero me faltaba un tapón No tiene el tapón Muy bien Pero he visto esto Que tengo No sé por dónde Pero sé que están Con colonia Esto Yo digo Uy Pues esto No me desagrada Y Toma Castaña Igual esto funciona Si lo pongo Si no Aquí voy a meter el aceite Dos cincuenta De cristal Dos euros cincuenta Y digo Me da igual Pues aceitero Bien mono Ala Aceitero Y le he cogido dos Yo digo Mira dame dos Porque aún me queda la garrafa Y yo digo Ala ya está Y después he comprado esto Porque Quería más Pero del mismo color No tenía Esto es plástico Esto es plástico Esto es Como si fuese para el baño Para el baño Para Para el esto Para la cocina Para la pila Para la pica O copila Como la llaméis Para limpiar Verdura O pollo Lo que sé Que no se emboce Es grande Pero yo lo quiero He cogido dos Es grande Pondré una al lado del otro En la Para la cocina Para el suelo Para donde tengo El cubo de basura Lo pondré Los dos Y pondré El cubo de basura Porque Ya os he dicho Que lo peor De este piso El suelo Lo odio Con todas mis fuerzas Y se ve Que ahí En esa zona Y alguna zona más Se ensució Y para mí Que tiraron Salfumán O algo así Y ya no es gris Es un blanco Feo Y me da un yuyu Verlo Igual Igual Que en la entrada Se ve Que dejaban Las botellas De butano Y que pasa Pues que está Horroroso Ya os he dicho Que quería poner eso Pero al final no Tendremos que Hacerlo Ir a la ferretería O obrero Lo que sea Que nos lo hagan Bien hecho Pero bueno En principio Digo mira Voy a coger esta He cogido dos Para que sea más grande Las pongo las dos juntas Y como es gris Digo mira Gris Había verde Este y verde Y digo mira Cojo esto Y ya está Dos euros cada uno Y el suelo Lo tendré más mono Y esto es lo que he comprado No he comprado nada más Todo ya veis Dos Dos euros Porque Veo yo Que quito el cubo de basura Quito Veo el congelador Tengo que vaciar Todo el arco Con congelador Arreglar toda la zona Porque no lo quiero así Quiero cambiarlo Y veo eso ahí Y es que me entran Los mil males Pues por lo menos Veo eso Esa alfombrilla Y como es de plástico Se ensucia La cojo A la ducha Tiro la ducha Se seca Y la vuelvo a poner Y se acabó Pues bueno Los esto Me parecen muy monos Voy a ver Los voy a limpiar Y a ver Si Para el aceite Yo ojalá El tapón Si Con el tapón Que me cierre Me conformaría Pero si no Pues oye Lo pongo aquí Que tengo sitio Para guardarlo Después esto Que tiene que estar En todos los hogares Está este Y hay más gordo Más fino Eso Esto Que ahora Lo montaré El musgo Para taparlo La planta de mentira Esto va a ser demasiado grande Ya os lo digo yo El cajón Tengo mucho interés De verdad Mirad la cosita esta Es que ya no se ve Es que es Tan Tan listo Esto Veis Es como este Este es grandote Y es que lo compré yo En Sein Veis Una bolsa Y tenía 50 O por ahí Pero no se donde está Pero bueno Tengo Otro rollo De estos Entre el rollo Y eso A ver como se monta Y lo pongo A ver que tal Y no poner cosas De peso Para que no se Ascachufle ¿No? Ascachufle Eso Las alfombrillas Los cojines Bueno Estos son Horribles Estoy muy feo Pero he cogido Este verde Que a mi no me molesta Mejor Liso Y ya está Y luego Eso Para destacar Estacar Clavar Para clavar Esto La planta La tengo que clavar Para luego meterla Aquí Que quedará Con las patuskis Estas Que también Ahora voy a ver Si lo monto Y se quedará así Para el comedor Lo voy a poner Debajo de la tele Ahí lo quiero poner Porque es que de verdad Veo ese espacio vacío La planta que había En el recibidor La he quitado Y la he puesto Es que hay mucho espacio Entonces Tengo que modificar cosas Porque es que Pero a ver Hace tiempo que Hace poco tiempo que estoy Y tengo que ir mirando Me gusta Me gusta Esto es normal Si es que esto es normalísimo Poner Quitar Volver Pero si me gusta Este Al ponerle las patuskis Queda más alto Si me gusta Igual me compro más Y así Dos o tres Dos o tres Con plantas Igual Me mola Ya veremos Ya veremos Ya os lo digo yo Y bueno Y lo de esto Lo del suelo Para vermelo yo Pues mirad Hasta en el dedo Me veis el dedo tapado Pero es que veis Eso Las llaguitas esas Son lo mismo Lo siento mucho Es desagradable Pero es eso Y ya veis como estoy Ayer Mi cuerpo estaba Con lo del padrón Tengo Que hacer cosas El viernes Y mi cuerpo Se pone muy Me estreso muchísimo Me estreso muchísimo Parece ser Eso me ha dicho el psicólogo Que me estreso mucho Y sale Y el dermatólogo También dice Y te sale Pues bueno Pues vale Se cura Si Porque se seca y se cura Pero bueno Y hace muchísimos años Desde la pandemia Que lo tengo Bueno Pues todo esto Han sido mis compras Creo que ya estáis viendo Que son Y esto Es Ah Y el pintauñas Este que he visto Que tendré por ahí Color piel Color uña Los pies no me gustan Porque Tengo Yo os lo explico A ver Donde estaba antes Apenas salía Lo sabéis Es que no salía de casa Es que nunca salía Y tengo Y sabéis que tengo De ropa buena Porque es una pena De Pili Mili Que me compraba Unas cosas preciosas Que están con las etiquetas Pero como no salía Porque no salía Pues Ahí estaba la ropa Y zapatos Mono Tengo Unas Así en colorines Unas sandalias Y unas negras Creo Es que no tengo Y tengo que llevarlo cómodo Porque yo Con lo que tengo Tengo que llevar No puedo llevar tacón Tengo que llevar Tipo cuñita Y he mirado Porque lo tengo Todo ordenado Ya lo sabéis Que lo tengo En el cuarto A la lavadora Y digo Las sandalias de verano Esto no Hay que Tengo que comprar Es que no tengo Es que ¿Por qué? Porque como no salía De casa Me ponía lo de siempre Pues una Yo que sé Si ayer salí Con botines Los botines verdes De seis ¿No os acordáis? Bueno Pues esta mañana mirando Creo que me he comprado Ocho Ocho pares de sandalias Con brillo Sin brillo No sé qué Claro Ahora salgo todos los días Y O casi todos Es que salgo Aunque Ya me veis Y entonces Claro Me apetece Pues eso Salir Aunque hoy Ana Ana me has visto un poco Sin maquillar Y iba un poco Pero es que ha sido un momento Salir Pero no Hay que ir Y ahora que viene el verano Que paseas más Y todo Pues Pues eso No sé Creo que han sido ocho pares Ya os los enseñaré Ahora Ninguno pasa de ocho euros Y unas monerías Pero monerías Os lo digo por si queréis Echar un vistazo Monísimo Yo digo Si pasa de ocho euros No me las compro No ¿Por qué no? Mañana hay mercadillo Pero en el mercadillo Son muy caras Diez euros Dos, doce, dieciocho Y digo No, no, no Insane Así que he hecho pedido Y que me vengan Bueno Pues ya habéis visto esto Ya os enseñaré Los resultados de todo esto De cómo queda la planta Cómo queda el cajón Porque lo tengo que hacer Tranquila Esto es la aceitera Pues esto es normal Los cojines Cuando cambie el edredón Y la habitación Y cómo queda todo Yo os lo voy a enseñar Ya lo sabéis A mí no me importa Y el cajón este Esto me mola mogollón Os lo digo Que me mola el cajón Que como vaya bien Os lo digo Pido otro O no Porque ¿Veis? Pero esto hay que pegarlo Claro Esto hay que pegarlo Es que yo estoy ahí Yo creo que se pega de aquí De esta parte de aquí Porque está más sobresaliente Se pega de ahí Para que se pueda mirar Abrir ¿Veis? Entonces se pegará de aquí Habrá que ponerlo aquí Y aquí Aquí Sí Aquí Y aquí Para que el cajón Se pueda abrir Entonces Va aquí A la parte de abajo Del escritorio Y a ver Que veo que sí Igual pues me compro más Si veo que me funcionan Oye Sí Me siento Y oye Que no llego A la pierna Me compro dos más ¿Me caben dos más? Sí Pues dos más Según Si los pongo Y veo que son resistentes Para poner ahí Oye Lo tengo clarísimo Bueno Ya os enseñaré Todo esto Porque aquí hay mucho que montar Y esto sí hay que montar Y yo esto a ver Esto debe ser nada Montar en un momento Pero bueno Primero me lo veo súper difícil Y luego es una tontería Pues bueno Espero que os haya gustado Que eso Que os haya gustado Yo voy teniendo ideas Voy haciendo cosas Yo voy Y lo más seguro Es que luego Los cojines Estos se vayan al salón Y Me compré otros Diferentes Porque seguro De Siglam De Sein De Sein Si pido cajones Miraré en Sein Que hay O las fundas Para el dormitor Si no ya lo veréis Porque Lo que pasa es que no me gustan O igual los compro con dibujo Como le doy un esliso No lo sé Ya veremos Ya veremos Vea Ya veremos En fin Que espero que os haya gustado Que nada Que he visto a Ana Que muy contenta Ya veis Todo es Véis Vivo aquí Y no sé Y todo es diferente Todo es diferente Es Hasta esto Estar allí En la tienda Y que Ana me Vea Vea Y yo que sé Y le he dado Nos hemos dado el teléfono Bueno Pues ahora a ver Una tarde Quedamos Paseamos Nos tomamos un helado O sea No sé Súper amable Súper simpática No sé Igualito que en el otro sitio Igualito Pero es que Claro No sé De esto se trata Al fin Y al cabo Se trata Pues eso De cambiar de vida De empezar de cero Una vida nueva Y es lo que estoy haciendo Y de momento Pues creo que Lo que me dijo el psicólogo Que este acto De De valentía Que él dice Jamás me lo hubiera imaginado Dice Vamos a ver Es que Te lo aplaudo Y te doy un 10 Porque te va a salir bien Vea Te va a salir bien Porque yo te conozco Y creo que es lo mejor Que has hecho Es lo mejor Y es verdad Es verdad Yo de momento Creo que sí No lo sé Pero de momento Yo estoy muy feliz Ya me veis Y muy contenta Pues nada Que yo creo que Después de todo esto Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Darle a like Hasta que se agrapa El dedo Comentar 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 Y como siempre os digo Y os diré Que nadie nos quita la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie 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 Pero que nadie Nadie Se la va a quitar Hasta la próxima Y recordad Ser felices Cada segundo Tic tac De vuestras vidas Chao 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 Chao